¿A qué selección te hace acordar esta selección argentina? ¿A qué selección? Sí. No, tiene parecido a la de Sabela, tiene. Parecido a la de Sabela, pero esta es única. Esta selección es única, irrepetible. ¿Y qué la hace única e irrepetible? El logro, cómo están funcionando, la aparición, ese famoso recambio, la aparición de algunos.